Muy buenos días chicos, espero se encuentren muy bien. Ya está disponible el banner de Ganju. Tengo cerca de 71 deseos para tirar. Veamos qué me sale. No, no hay legendario. Ok, un arma. Un arma. Chingyuu, si me lo imaginaba. Voy a hacer una build de este personaje. Arma. 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 Nada bueno. Ok, ya tengo una constelación más. Diez más. Dorado, dorado. Ay, esa arma es una basura. Bueno, es lo que dicen. Hay algo legendario aquí. Ay, por favor, Ganju. ¿Qué? ¿Es en serio? Ay, no me salió Ganju. O sea, me gusta el personaje. Es un buen healer. Es un personaje de hielo. Yo necesito personajes crío. Ay, pero yo quería a Ganju. Vamos a ver qué más me sale. Ay, todavía tengo como para 50 deseos más. Si dentro de esos 50 deseos me sale una Ganju, pues sea genial. Ay, Dios. ¿Por qué, Kiki? No hay nada legendario. Un arma. Una Noel. ¿Otra Noel? Arma. 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 Dos nueves. Ya tengo la tercera constelación de este personaje. Ok. Y es más. Y no hay nada legendario. Ok. Esa arma es muy buena para Ningguang. Y este sería mi tercer rango. Mi tercer aumento de rango. Otro Shinkyu. Este está buenísimo. ¡Otro! Ok. No me puedo quejar de esta. Está buenísima. Aunque... Quiero a Ganju. Diez más. Ay, no. Otro. Ay, ya voy a hacer todas las constelaciones de este personaje. ¡Otro! Ya tengo cuatro constelaciones y no tenía ninguna. Xiangling. Perfecto. La segunda constelación es muy buena. No estuvo mal. Tres personajes. Tengo para 20 tiros más. Ay, vamos, por favor, Ganju. No. Oh, esa espada es buenísima para personajes support. Me puede venir bien con Bennett o con el mismo Shinkyu si lo pienso usar de support. Nada más un arma me dio. Bueno, no me puedo quejar. Los últimos... Ay, diez tiros. Por favor, no me caigas. No. Otra Xiangling. Nada más la Xiangling. Ok, vamos a ver cómo va mi historial. Desde la tirada... A ver... Ok. No, no me están cargando. Giselle me sale. No me están cargando. Un tiro suelto. No, no, nada bueno. Ay, no, no puede ser. No me dio tan buena suerte eso como esperaba. Vamos a ver si en la tienda puedo comprar protogemas. O sea, puedo comprar la constelación de Fischel, que ese es segurísimo que sí. La necesito. Esto sí era evidente que lo iba a comprar. Y creo que me pudo comprar un arma. No, me faltan dos. Puedo comprar aquí tres tiros. Y no me alcanzan ni para una. Me faltan diez protrogemas. No. No. Vamos a ver. No puede ser. Tres tiros en el permanente. Morado. Bárbara. Bárbara. Ay. No, no puede ser. No. ¿A cuántos deseos estaré de garantizarme a Ganju? Historial. Vamos a ver si ya me carga. Ay, no. No me están cargando. Esos son los de la tirada pasada. Me sale Sakara Osa. Me sale Fischel. Todavía no me cargan los de Ganju. Dejen su F en el chat. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? ¡Gracias! No me está.